Pero me tuve que salir del juego ya que me trabó. Ay, es que este es mi primer video de Minecraft. Había hecho otros videos de Minecraft, gente, pero los hacía bien largos. Como de 25 minutos y vi que no me iba a alcanzar de esa cantidad. O sea, me ocuparía mucho espacio y además tengo PDFs, pero si llegas de memoria. Y a ver si no se me traba. Es este. Como vieron que se aparecía, que era que les dije, pero... Que no se lea el agua. Porque me acabo de bañar y... Gente, es que siempre me ocurre... Mejor no, gente. Sí le puse un poco de pausa, pero no se editó el video. Es de verdad. Voy a poner pausa porque se va a tardar un poco. ¿Vieron que por aquí se hizo un bug? Todos debemos de caminar unos cuantos metros si están en supervivencia. Unos cuantos por aquí. Por aquí. Está en modo creativo. Puedes volar y verás que hay una aldea. Dos aldeas, mejor dicho. Y como ven, está de muy cerca, es una aldea. Pero obvio que soy más creativo. Sí. Vean, está super grande esta aldea. Miren, miren, hay una casa por allí. Acá hay dos iglesias, que eso significa que dividen la aldea. Hay un de hierro. Lo importante. Pero ven el tamaño de la aldea. Miren hasta aquí. Y hasta aquí. Y es de la mejor semilla que les... Ya que te lleva cerca a la aldea. Bueno, gente. La otra semilla es... HHH. Conservar inventario. Bueno, la semilla es... HHH. Préstame el control. Y vamos a crear. Tengo un celular Sony. El que tengo es el único barato que conseguí. Y... Y... Vamos a remodelar. Ahora sigo agarrando. ¿Para qué? Pues para comprarme otro celular. Instalarme el juego. Bueno, es que tengo el... Cackeado. O sea, el gratis que ustedes ven en YouTube. Eso es lo que muchos ven. Se instalan en el juego. Gratis. Pero sí se pueden hacer cuentas. Eso sí, sí se pueden hacer cuentas. Pero... Son difíciles de hacer. Aparecerán aquí en el desierto. Una pa... Bueno, le puse modo creativo. Y como ven, apareceremos en el desierto. Van a decir, ah, el perro no sirve de nada. Van todo derecho. Sí, todo derecho. No está lejos de la aldea. Y... Como lo ven, gente. Hay un templo de desierto. Bueno, alcanzan a ver algunas casitas. Es una aldea de desierto. Pero más por allá en la jungla. Porque si vamos... Si... Luego, si nos vamos al desierto. Hay una aldea de jungla también. Pero sí, está lejísimos. Tienen que perder. Es que... Está súper lejos de esa aldea. De jungla. Pero es la mejor semilla. ¡Ah, no mames! Es el verdadero diablo, güey. A ver, ¿qué tenemos? Nada interesante. Una montura. ¡Ah! No sé lo que quería. Oro. Pero a algunos les va a salir esmeraldas. Pero... Acá hay... Es algo grandecito también la aldea. Es una aldea pequeñita. Pero hay un golem de hierro. Se preguntan... Si ya conozco esta semilla. Sí, ya la conozco. Y aquí es donde hice mi casa. Por aquí hice mi mina de minerales. En mi primer make-up que me instalé. Me instalé el bedrock. Pero lo desinstalé ya que quería el beta. El 1.16 beta. Pero me instalé 1.16 bedrock. Y que por aquí se me mina. Vamos por aquí. Tengo la mascarilla para no enfermearme. Se pierden por aquí en la jungla. No hay nada de malo. Pero salgo a alejar de esta aldea. Me siguen en ese río. Y donde ven que ya aparecimos. Ya ignoramos esta parte. Nos vamos por aquí. Estamos... Bien alejados. Ponemos aquí el comando. Locatevillaje. Esa es la de la aldea del desierto. Voy a durar ese video como unos 10 minutos porque tendremos que buscar esta aldea. ¿Ven? Otra aldea. ¡Otra aldea! Pero yo me encontré. Dos... Tres aldeas van a estar. Pero tienen que pararse en la jungla. Pero esto es una aldea de... ¡Qué raro! Unas torres. Ah, es que están en el desierto. Y... ¡What the fuck! Está super grande esta aldea. Está algo grande. Y vean. No me había dado cuenta. Pero... Yo me fui... Cuando hice este... Cuando hice mi primer mundo. Es el día. Esta es mi terminada. Es mortal. Pero... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué sé qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener? ¡What the fuck! Sería como si hubiera un barrio. Bueno. Es entrepararse también. Entre la... Pero esta es de la mejor semilla. Porque te encuentras tres aldeas. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima. ¡Es hora! ¡Es hora! Creativo. Creativo. Oye que les va a parecer así. Pero la señal es HHH. Si quieren. ¿Este es mi uniforme de atrás? Tres... ¡No! 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 Primera persona. De frente. Y eso es hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!